¿Se imaginan a Alexis Vega vistiendo la casaca de la América? Bueno, pues comienza a haber rumores sobre esta situación. Y es que su representante, Alex López, es muy buen amigo de Santiago Baños, quien hoy es el director deportivo de las Águilas de la América. Y jugadores como Sendejas, como Henry Martín, como Malagón, entre otros tantos, son de este representante y están en el cuadro americanista. Incluso se dice que ya se los habrían ofrecido. ¿Qué les parece?